¿Cuál es el objetivo de la meta de la élite? Que hagan todo lo posible, que se diviertan, que hagan relaciones, los amigos, que indudablemente luego como le pueda ir la vida, yo estoy seguro que para otro tipo de profesiones, para lo que ellos decidan en su vida le va a servir. El hecho del trabajo en equipo, lo que es las relaciones personales, humanas, la cultura, el esfuerzo, el sacrificio, todo son valores que para el resto de su vida le va a valer. Y que si tienen la suerte de llegar al élite en fútbol, baloncesto, balonmano, cualquier deporte que hagan, pues indudablemente que eso lo lleven luego a las siguientes generaciones, que sean un buen ejemplo y para los demás, para los jóvenes. Lo que pasa es que posiblemente no teníamos tanta información como hoy se tiene, no teníamos posiblemente las posibilidades que tienen, pero indudablemente claro, una vez que eres chaval, todo depende también de la alimentación de casa, de las posibilidades del núcleo familiar, de la formación del núcleo familiar y a partir de ahí, pues ya cuando llegas al mundo profesional, pues ya tienes los profesionales a tu alrededor que te ayudan en ese proceso de formación, ¿no? Pero hoy día yo creo que afortunadamente hay mucha información, existe en la internet, existen grandes profesionales que indudablemente le van a ayudar, pero también es verdad que es una lucha que no podemos dejar, que tenemos que estar encima, que yo como padre de dos hijos tenemos que gastar cada día con más información y es un privilegio, ¿no?, en este cuarto proyecto, en esta cuarta edición, pues luchar contra la obesidad, luchar o fomentar que la alimentación sea sana, equilibrada, es nuestro objetivo, ¿no?, de llegar a los más jóvenes y para mí es un privilegio, claro, poder estar, poder llegar con nuestro mensaje a los más jóvenes, a los padres y madres de nuestros chavales jóvenes y luchar con ellos de la mano. Yo el consejo que le daría es como a todos, a todos nos gusta comer lo que nos gusta, a todos nos gusta, pero que con una dieta equilibrada, donde existan frutas, verduras, carne, pescado, ¿no?, con una dieta equilibrada, ¿no? Y todos nuestros niños es, al final, como yo digo, son animales de repetición, les gusta lo que les gusta, comen lo que comen, pero para eso está la formación del núcleo familiar y que podamos llegar, ¿no?, con este tipo de proyectos, con este tipo de objetivos, con proyectos deportivos, a que ellos sean capaces por sí mismos, ¿no?, darse cuenta de la alimentación que les va bien, darse cuenta de lo que para su futuro les viene bien, y además eso es algo que te va a servir para el resto de tu vida, ¿no?, cuando eres pequeñito, cuando no eres ya tan pequeñito, cuando seas mayor y que para nosotros es una satisfacción, ¿no?, el hecho de seguir año tras año, para mí, ¿no?, el hecho de que ellos aprendan, que cada día se formen más, de que cada día evolucionen más, de que cada día sean autosuficientes y que sean por ellos mismos, ¿no?, y evidentemente sí tenemos también la suerte de, como no puede ser de otra manera, llegar a los padres para que eso lo lleven a sus hogares por mucho mejor, ¿no?, pero para nosotros es una satisfacción, ¿no?, los hábitos de vida saludable y luchar contra la obesidad infantil, y ese es nuestro objetivo dentro de este cuarto proyecto también.